cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá lecciones importantes sobre un tema que es la bondad cultive todo sentimiento de bondad amor bondad paciencia y caridad llévelas en el corazón quien es bondadoso carece de enemigos esto lo decía confucio maravilloso pensador creador autor no como dijo una reina en panamá cuando le preguntaron quién era confucio que dijo no sé si era chino o japonés pero lo que sí sé es que confucio fue el padre de la confusión pero bueno por eso es que hay que leer hay que estudiar permanentemente yo digo que una mujer linda no es que sea torpe es que desgraciadamente cree que con la belleza le alcanzará para el resto de su vida y para todo y que no necesita nada más y la verdad es que si necesitaría mucho más por ejemplo como leer estudiar bueno depende de cuáles sean los intereses en su vida no bondad o maldad son brut son frutos de la voluntad si quieres ser amado sea bondadoso con la bondad se vence el pesar con la bondad se vence el pesar oiga me hay un artículo supremamente interesante que publica esa gran revista que es semana y es de la doctora paula lópez espinosa autora de literatura espiritual de penguin random house ella tiene una página web que deberían visitar ustedes www.paulalopez.com que es aquello que no quiere más en su vida su libertad interior será real cuando pueda soltar todo el peso que no necesita elija cada uno de los perdones que hoy decide dar aun cuando la otra persona que deja atrás no sabe que lo lastimó o no le ha pedido perdón usted es el arquitecto de su propio destino y de esta manera el lugar emocional y relacional en el que se encuentra parado hoy ha sido creado por usted mismo cuántas veces a la semana usted se encuentra justificándose culpando a otros por la infelicidad o la inestabilidad que siente en algunas áreas de su vida en las cuales usted no está viviendo a la altura de sus expectativas cuántas veces al día usted culpa a los demás por no complacerlo como usted lo espera o se queja responsabilizando a situaciones externas que usted no controla la transformación de su vida depende solo de su decisión al respecto pues al intentar cambiar al otro solo refleja su incapacidad para salir de su zona de confort y cambiarse a usted mismo existen dice la investigadora dos tipos de sufrimiento primero el sufrimiento vacío es el que usted experimenta cuando vive una tribulación o dificultad sentado en su ego es decir en el trono de la víctima dos sufrimiento fértil es aquel que usted experimenta desde su espíritu cuando aprende a aceptarlo y busca en cada vivencia difícil el aprendizaje oculto oígame cada vivencia deja una enseñanza vea usted cual es como lo digo en mi seminario saque todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo su sufrimiento dará fruto es decir será fértil cuando lo abrace lo acepte y descubra aquello que vino a enseñarle entonces cuando le haya dejado una lección de sabiduría espiritual él solo se marchará decide entonces diseñar la mejor versión de su vida es decir la vida ideal que quiere vivir haciendo una depuración de todo aquel equipaje emocional que viene cargando y que tanto le pesa en su caminar cotidiano por su existencia escribe en una libreta puntualmente la lista de todo lo que quiere dejar atrás en el equipaje del olvido describa lo que ya no quiere seguir cargando en su vida personas emociones situaciones cosas obligaciones autoimpuestas faltas de perdón entre otros ahora dispongas a empacar esas maletas pesadas eligiendo en el sótano de su vida los baúles viejos y olvidados que le estorban y solo se han convertido en basura arrumada y desgastada meta en esos baúles todo lo que le quita la paz todo lo que lo inquieta lo que lo perturba lo que lo avergüenza lo que lo agobia etc una vez los haya llenado imagine que usted se acerca al mar y uno a uno bota al agua esos viejos baúles cargados de desechos emocionales y sentado sereno en la orilla los ve alejarse llevándose con ellos ese gran peso que usted ya no quiere en su vida ahora regrese a la playa y obsérvese sintiéndose liberado y ligero de equipaje hay botó toda esa basura hay que botar toda esa basura emocional continúa la información protegido bajo una pequeña carpa visualice unas lindas maletas para estrenar que tienen una etiqueta que dice mi equipaje elegido para mi nuevo viaje en esas maletas se encuentra todo aquello que usted desea tener en su nueva vida los mejores recuerdos las herramientas espirituales que tanto le han servido para enfrentar momentos de adversidad en el pasado como la valentía, la determinación, la fe, la esperanza, el amor todo aquello que construye vida a quienes quisiera invitar para que sean sus compañeros de viaje de quienes quisiera despedirse y dejar atrás en el puerto antes de partir enfrente en su corazón la responsabilidad que está dispuesto a asumir para liberarse del peso del dolor sin importar quién o cómo se lo causó lleve con usted la aceptación de su historia de vida elija cada uno de los perdones que hoy decide dar aun cuando la otra persona que deja atrás no sabe que lo lastimó o no le ha pedido perdón el perdón es una decisión escoja los perdones que decide dar aun si ya no tiene acceso a esa persona libérala antes de partir un día les voy a hablar sobre el perdón y lo que me enseñó el padre Gonzalo Gallo González ese gran escritor y conferencista gran ser humano la magia del perdón del padre Gallo como nos ha enseñado el padre Gallo continúa la información si la persona ha fallecido o no tiene acceso a ella lleve a cabo un acto de caridad de misericordia un voluntariado o alguna donación de su espíritu la cual ofrecerá como enmienda para honrar la vida de esa persona a quien hirió transformar su vida y llegar a su autorrealización personal es su decisión la madurez emocional se alcanza cuando asuma la responsabilidad que le pertenece y que ha jugado un rol fundamental en la historia de cada una de sus relaciones la posición de víctima es el obstáculo más grande que encontrará en el camino hacia su iluminación pues es en esa zona de confort en donde culpabiliza a otros de su propia infelicidad si bien lo han herido lastimado hoy debe responderle a la vida la pregunta existencial que lo llevará a su libertad interior ¿qué va a hacer con el equipaje emocional que lleva cargando por años que ya no quiere y que tanto le pesa? ¿soltarlo o seguir arrastrándolo? solo depende de usted y dice la investigadora Paula López Espinosa mi píldora de esta semana en el viaje de su vida mirar hacia el futuro lo conduce a soñar mirar hacia el pasado lo lleva a resentir es decir, volver a sentir aquello que lo golpeó mirar dentro de usted lo lleva a despertar su conciencia qué interesante este escrito de la doctora Paula López Espinosa hay que darle crédito a las personas no tome información de otros sin dar crédito sea agradecido sea sensato y dele crédito siempre a las publicaciones y a las personas bueno maestro Leymar tiene a todo por el día de hoy un agradecimiento muy especial a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo por preferirnos a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo obsequio me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com oígame a todas las personas a las que les he enviado un resumen en cualquier momento les voy a enviar el libro completo estoy es preparando la forma de hacerlo porque pues son tantas personas que me escriben yo calculo que en estos meses me han escrito por lo menos unas dos mil entonces voy a estudiar una estrategia para regalarles no el resumen sino el libro entero el conocimiento hay que compartirlo es nuestra obligación moral bueno entonces a quien desea un resumen del libro me puede escribir a conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa